Amigos, es nuestro deseo de siempre que Dios les esté induciendo a todos para que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la realización de esta soldadura de puntos que nos va a permitir realizar soldaduras de este tipo, un poco más precisas que las anteriores que hemos realizado. Nos va a permitir realizar la soldadura de pilas o baterías de diversos tipos. Está hecho a partir de un transformador de horno de microondas. Como pueden ver, le hemos construido un secundario y tiene acá sus puntas de soldadura. Podremos realizar soldaduras para láminas de hasta de medio milímetro, de acero inoxidable, de hierro o de aluminio y también pilas o baterías. Entonces, si estás viendo el video en versión corto, te invito a darle acá en la esquina inferior derecha de la pantalla para que ingrese al video completo. Y si estás viendo el video en versión largo, pues igual, bienvenido, vamos al video. Bien, para realizar este útil e interesante proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Transformador de horno de microondas. Vamos a ocupar unos 70 centímetros de longitud. El cable puede ser de batería de carro, puede ser de máquina de soldar. Eso lo venden en las ferreterías o en las tiendas de repuestos automotrices. Tiene una sección de un centímetro, pero puede ser de 8 milímetros, 9 milímetros. O sea, bueno, entre más grueso, más potencia, entre más delgado, menos potencia. Vamos a ocupar también este cable teflonado especial para soportar temperaturas. Se utiliza para el cableado interno de las cocinas eléctricas o de los hornos eléctricos. Este tiene una sección de 4 milímetros de diámetro. Ok, vamos a ocupar un metro por lo menos. Igual lo vamos a recortar en algún momento. Vamos a ocupar unos pedazos de varilla de cobre. El cual tiene solamente 2 milímetros de diámetro, pues pueden ser de 3 o de 4. De unos 10 centímetros de longitud cada uno son 3 pedazos. Y pues un cable de alimentación para conectar nuestro transformador de horno de microondas. Y algunos otros materiales que vamos sirviendo a la medida que desarrollemos el proyecto. Con respecto al transformador de horno de microondas, a mí me gusta recalcar sobre todo en la parte de seguridad cada vez que usamos un transformador de este tipo. Entonces, en la descripción yo les dejo un enlace a nuestro blog en donde hay una lista de medidas de seguridad que es importantísimo conocer antes de desarmar y extraer un transformador de hornos de microondas. Y habiendo aplicado esas medidas de seguridad que son de carácter obligatorio, si vamos a meter mano al horno de microondas para desarmarlo. Entonces, pues podemos extraer el transformador que es este que tenemos acá. Este transformador, en su condición original, él tiene un bobinado primario que es este de alambre grueso y que tiene normalmente sus dos terminales acá. Pero tiene un bobinado secundario que es de alambre más delgado. Como pueden ver, fíjense la diferencia entre el diámetro de los alambres. Ok, una característica que tienen estos transformadores de horno de microondas es que son transformadores elevadores. Cuando nosotros conectamos a la corriente eléctrica de 120 o de 220 voltios, que lo conectamos al primario, en el secundario nosotros vamos a obtener un voltaje de más de 2000 voltios. Lo cual es peligroso, puede ser letal. Entonces, nunca cometan ustedes el error de conectar a la red eléctrica el primario del transformador. Porque, como les digo, en el secundario vamos a obtener un voltaje altísimo que nos puede causar un problema o accidente gravísimo. Entonces, nunca hagamos eso. Para poder hacer eso y trabajar de forma segura, primero tenemos que eliminar el secundario del transformador para crear nosotros un secundario, como vamos a ver ahora, y trabajar de forma más segura. Ok, para no hacerles más largo el video, dejarles en la descripción los enlaces para que ustedes vean cómo quitar el secundario y cómo crear un secundario nuevo. Ok, para que sea más seguro. Y acá tenemos ya entonces un transformador de horno de microondas, al cual hemos ya retirado el secundario. Como pueden ver, quedaron pues el orificio en donde estaba el secundario y nada más nos quedó el primario. El primario lo tenemos que dejar intacto, no podemos cortarle ni un solo alambrito porque si no, no nos va a funcionar. Ok, le hemos aplicado un poco de pintura porque estaba un poco ya sucio y oxidado y lo hemos sujetado con tornillos a una tablita, que nos va a servir de base para nuestro proyecto. Entonces acá vamos a construir nosotros el secundario con el cable que tenemos acá. Yo lo he cortado a 60 centímetros. Ok, vamos a darle dos vueltas para crear nuestro secundario. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver el sentido en que viene arrollado el primario. Vean que aquí hay un cable, viene por acá, un alambre, perdón, y se conecta a este terminal de acá. Vean, ahí está conectado. Eso quiere decir que el bobinado viene en este sentido. O sea, comienza por acá, da vueltas y vueltas y finalmente viene a salir a este terminal de acá. Quiere decir que nuestro primario viene en este sentido. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a enrollar nosotros nuestro secundario. Vamos a ver, introducimos una punta del secundario por acá, del cable. Y como yo ya lo he cortado, dejarle acá unos dos centímetros con aislante y otros dos centímetros o dos centímetros y medio sin aislante. Habiendo hecho eso, entonces procedemos en el sentido que ya sabemos que va a ir darle vueltas al secundario. Yo lo voy a hacer de esta manera, que los terminales del secundario me queden a este lado, para que no interfieran con los del primario. Vamos entonces a introducir por acá, esta otra punta del cable y lo sacamos por el otro lado. De esta forma, tiramos fuertemente de atrás hasta que toque acá y entonces vamos nuevamente a introducir la punta por acá para completar una vuelta. De este modo, sale por el otro lado. De esta forma, y ya tendríamos una vuelta. Vamos a introducir nuevamente por acá y sacarlo por el otro lado. Aquí tenemos ya nuestro secundario. Entonces, este secundario es más seguro a la hora de manipularlo. Fíjense que entre el secundario y el primario no hay conexión eléctrica. Están separados únicamente el voltaje que se va a inducir aquí, pues por inducción magnética. Vamos a conectarle el cable de alimentación acá para hacer unas pruebas a ver cuánto nos da por este lado. Bien, aquí le hemos puesto ya nuestro cable de alimentación al primario. Fíjense, los dos terminales del cable de alimentación van conectados al primario, pero al secundario no se le conecta nada. Porque como les digo, el voltaje que vamos a obtener aquí es por inducción electromagnética, no por conexión directa con el cable de alimentación. Comento eso porque son preguntas muy frecuentes que cómo es que conectamos el primero al secundario. Entre el primario y el secundario no hay conexión, es inducción electromagnética. Entonces, vamos a conectar nuestro cable de alimentación a un toma corriente. Y acá vamos a poner las puntas de prueba de nuestro multímetro. Lo tenemos configurado ya para medir corriente alterna, porque lo que vamos a obtener acá es corriente alterna. Cuando conectamos a la corriente, nuestro multímetro nos indica que acá en el secundario lo que obtenemos son dos voltios. Más o menos un voltio por cada vuelta que le demos al secundario que preparemos. Vamos a desconectarlo. Entonces, el voltaje es de apenas dos voltios, pero la corriente que se induce aquí es elevada. Ustedes quieren poder medirlo con un aperímetro y se van a dar cuenta que es una corriente elevadísima. Pero por ser un voltaje tan bajo, pues no es peligroso tocar los terminales del secundario cuando está energizado el transformador. En cambio, cuando el transformador está en su condición original, es súper peligroso porque son más de dos mil voltios. Comparado con dos voltios que nos acaba de dar acá, ¿verdad? Entonces, esos dos mil voltios, aunque la corriente sea bajita, es peligrosísimo porque el voltaje es muy alto. En cambio, aquí la corriente puede ser alta, pero el voltaje es tan bajo que no representa ningún peligro para nosotros. El secundario, al primario no lo toquemos, porque obviamente aquí le están llegando 110 voltios, ¿verdad? Entonces, tengamos ese cuidado. Ok, a continuación vamos a colocar estos pedazos de tubo de aluminio. El diámetro del tubo nos tiene que permitir que ingrese ese cable por acá y luego lo vamos a crimpar, o bien prensarlo con un alicate. Pero antes de eso, vamos a golpear acá un martillo para aplastar la punta, más o menos una tercera parte. Vamos entonces a darle con un martillo y a perforar un orificio acá de un octavo. Y luego de haber hecho eso, pues nos va a quedar de esta forma más o menos. Vean, este tipo de terminales también se encuentran en el comercio ferretero. Pueden comprarlo si ustedes quieren, pues yo acá lo que estoy haciendo es reutilizando recursos que tengo a disposición y pues sacándoles un provecho. Vamos entonces a colocarlos acá, ven, de esta forma. Ven, ahí. Ahora lo dejamos hasta donde llega el cobre y ahí apretamos fuertemente con un alicate o con una crimpadora. Bien, y una vez que hemos hecho, pues, apresionado los piezas acá, que nos va a quedar más o menos de esta manera, ¿ok? Ahí tenemos ya nuestro secundario, ya con sus terminales listos. Vamos a construirnos lo que serían las puntas que vamos a utilizar para soldar. Bien, con la bendición de tener un poco de lluvia de fondo, gracias a Dios, pues podemos continuar. Vamos a realizar las puntas de prueba. Yo para esto corté de este cable dos secciones de 40 centímetros cada uno. Le quité dos centímetros y medio en un extremo el aislante y acá voy a colocar una punta de cobre a cada uno de estos cables. Voy a soldarlo con estaño. Envolver la barra de cobre con los alambritos de cobre, de esta manera, algo así. Y ahora les pongo un baño de estaño. Luego de haber soldado las puntas, pues nos van a quedar de esta manera, ven, sólidas. Pues si quieren detalles de cómo realizar esta soldadura en la descripción, les dejo un enlace que tiene sugerencias de cómo hacer esto. Ok, acá yo he recortado unos pedazos de 12 centímetros, 11 centímetros de una vieja antena, un radio FM que tenía ahí en desuso. Le corté un pedazo para introducirlo acá. Ok, yo voy a introducir las puntas de modo que aquí sobresalga por lo menos unos 2 centímetros. Ok, 2, 2 centímetros y medio. Finalmente nos van a quedar más o menos de esta forma. Si ustedes notan que acá queda pues haciendo un huequito, le pueden meter una calza. Bien, yo aquí les puse una pequeña calza, pero además usé pues la crimpadora y lo presioné un poco para que las puntas quedaran firmes, no se muevan. Ahora yo voy a usar este material termocontraíble, un aislante, para hacerle una cubierta a las puntas. Sin embargo, si ustedes lo prefieren, pueden usar cinta adhesiva para cableado eléctrico. Yo lo voy a hacer de esta manera, pues tengo a mano este material y voy a utilizarlo. Aplico un poco de calor y el material se contrae envolviendo la punta que hemos construido. Bien, aquí tenemos entonces ya las dos puntas, como pueden ver así de sencillo. Entonces vamos ahora a sujetarlas a los terminales de nuestro secundario. Para hacer esto yo voy a quitarle el aislante y estos extremos del cable, de 2 centímetros y medio a 3 centímetros. Ven, más o menos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una especie de, como un círculo acá. Algo así, por donde nosotros podamos introducir este tornillo, que es el que vamos a introducir acá. Pero antes le vamos a poner dos arandelas. Ven, entonces ya lo tenemos aquí. Colocamos el tornillo acá y por abajo le ponemos una tuerquita. Y aprisionamos con un desatornillador. Bien, aquí estamos ajustando ya el segundo de los tornillos. Y pues sí les sugiero que este apriete sea lo más firme posible. Nos aseguramos de que esto quede bien apretado. Y ya tenemos entonces acá nuestra soldadora. Ok, aquí lo que falta es probarla. Para eso vamos a realizar la conexión del cable de alimentación. Y pues como pueden ver es un cable de dos conductores para 120 voltios. Esa es la red que tenemos por acá. La longitud total de este cable es de metro y medio. Pero bueno, yo lo voy a recortar. Y pues medir desde acá, desde los terminales del primario del transformador, la longitud del cable. Hasta que coincida a este punto de una de las puntas de cualquiera de ellas. Que venga paralelo a la punta de soldadura. Bien, la llevamos así y más o menos en esta posición. Y aquí exactamente en donde coincide con los terminales del primario. Vamos a cortar uno de los conductores nada más. Yo voy a usar conectores FASTON reciclados. Pero si ustedes prefieren me pueden ponerlos también nuevos. Yo voy a usar estos porque todavía están en buenas condiciones y los podemos aprovechar. Primero le ponemos por acá un poco de aislante termocontraible. Para luego poner acá el conector FASTON. Y ahora podemos entonces aplicar temperatura al aislante para que se contraiga. Bueno, va a quedar de esta forma. De modo que nosotros podemos conectar un conector FASTON acá y el otro acá. Y la parte del conductor que va hacia la punta de soldadura. Aquí vamos a colocar un interruptor de horno de microondas. De contactos normalmente abiertos. Importante, de contactos normalmente abiertos. Y acá tiene ya los dos conectores FASTON en la punta de este cable. Y acá pues vamos a conectar los terminales del interruptor de microondas. Ok, le ponemos, lo conectamos acá. Yo ya le había puesto un poco de aislante termocontraible. Porque es importante que estos terminales queden bien aislados. Porque vamos a estarlo tocando con la mano. Entonces para evitar que nos dé una descarga hay que aislar muy bien esta parte. Ok, ahora que ya tiene el aislante le aplico calor. Bien, aquí tenemos entonces nuestro interruptor ya conectado a las puntas del cable que vienen a la punta de soldar. Y acá entonces vamos a sujetar el interruptor a esta punta. Yo acá le había puesto antes un aislante con el fin de que quede esto todo agrupado. Bueno, miren, quedando más o menos de esta forma. De modo que yo pueda coger la punta de soldar y activar a la vez el interruptor. Finalmente pues nos va a venir quedando de esta forma. Fíjense como el interruptor queda acá sujeto a la punta de soldar. Y pues acá el cable que va junto con el cable de la punta. Y le hemos puesto pues cinta acá para que se sujete. Y pues la conexión que ya hemos visto acá. Y cuando activemos el interruptor le va a llegar corriente al primario. Hasta entonces, hasta que presionemos el interruptor le va a llegar corriente al primario. Y vamos a poder soldar. Vamos a hacer una prueba entonces. Esto que tenemos acá son dos laminitas de acero inoxidable. Son de más o menos medio milímetro de espesor. Vamos a ver si logramos soldarla. Haciendo uso de nuestra soldadura. De hecho ya la hemos conectado a la corriente eléctrica. Y como pueden ver no va a funcionar hasta tanto yo presione el interruptor. Vamos a ver. Ven. Hasta entonces va a funcionar. Ok. Entonces vamos a procurar hacer esa soldadura. A ver que resultado nos da. Hacemos presión sobre el punto en donde queremos hacer la soldadura. Y ponemos la punta más o menos a un milímetro. Tal vez a dos milímetros de separación. Y ahí ponemos la otra punta. Hacemos un poco de presión. Y activamos nuestro interruptor. Ok. Cuando mucho un segundo. No tampoco podemos dejarlo mucho tiempo. ¿Verdad? Pues la soldadura no necesita hacer demasiado tiempo. Para que se efectúe de manera adecuada. Ok. Entonces lo volvemos a hacer. Uno o dos milímetros cuando mucho de separación entre las puntas. Y aplicamos un segundo el interruptor. Ok. Ahí tenemos entonces las dos piezas ya soldadas. Vamos a ver que sucedió. Y como pueden ver ustedes. Aquí tenemos las láminas. Y pues se han soldado. Fíjense. Esta es lámina. Como les decía. De milímetro. De medio milímetro de espesor. Y pues han quedado soldadas entre sí. Aquí como se puede ver. Si fuera pues los terminales de la batería. Obviamente. Quedará mucho mejor. ¿Verdad? Entonces aquí hemos visto que. Vean. No se desprende. Muy fácil. Al menos yo acá estoy haciendo un esfuerzo. Para separarlas. Y no se separan. Pero sí. Vamos a separarlas para ver exactamente. El punto de soldadura. ¿Cómo quedó? Vamos a ver. Un poquito duro. Ahí como pueden ver. Viene rompiéndose la soldadura. ¿Ven? Ahí. Fíjense. Que incluso ahí el material se rompió un poco. En realidad. Este pues. Muy grueso comparado con el de la batería. Pero. Este. Pues esto nos indica que para soldar la batería. Tendrá suficiente potencia. Vamos a probar entonces a soldar esta vieja batería que tenemos acá. Nada más para la demostración. Recordemos que. Los materiales. Para soldar. Pues tienen que estar totalmente limpios. Y haciendo muy buen contacto. Para que pueda realizarse la soldadura de manera satisfactoria. Y pues que las puntas de soldadura estén limpias. O sea que no tengan carbón ni nada de eso. Esta laminita de níquel la hemos traído de otra batería. Nada más para hacer la demostración. Pero. Recordemos que el instante de la soldadura no puede ser mucho. Porque la potencia de esta soldadura. Pues bastante considerable para este trabajito. Pero no. Cuando haremos mucha práctica. Vamos ya a aprender a manejarla sin mucho problema. Entonces. Lo que voy a hacer yo acá es. Darle apenas un toque. Para que se realice la soldadura. Vamos a ver. Ahí lo tenemos ya. Hacemos un poquito de presión. Y aplicamos. Ok. Ahí hemos hecho ya un punto. Vamos a hacer otro por acá. Ok. Vamos a hacerle uno más. En realidad con dos es más que suficiente. Pero. Ok. Aquí tenemos entonces ya. La laminita soldada a la batería. O a la pila. Perdón. Porque cuando hablamos de batería. Ya son dos o tres pilas. Pero si hablamos de un solo acumulador. Entonces una pila. Entonces aquí. Ya tenemos esta soldada. Como pueden ver. Está bien sujeta. Vamos a hacerle. A soldar esta otra. Acá. Para que queden en serie. Y pues formen una batería. La soldadura anterior. La hicimos en el polo negativo. De esta pila. Ahora vamos a hacerla. En el polo positivo. De esta otra. Para que queden soldadas en serie. Hacemos lo mismo. Un poquito de presión. Y aprieta. Activamos el interruptor. Por menos de un segundo. Ok. Y aquí tenemos ya entonces. Esta soldadura. ¿Ven? El polo positivo de esta batería. Va conectado al negativo de esta otra. Y nos queda acá. Un positivo y negativo. Entonces ahora si tenemos dos pilas. Conectadas en serie. Formando una batería. Bien. Aquí tenemos ya entonces. Esa soldadura lista. Y de esa forma. Podemos soldar. Otro tipo de. De baterías. ¿Verdad? Pero. Este es el procedimiento básico. Para poder realizarlo. Con éxito. Y obtener buenos resultados. Suficiente. Para nosotros. Poder realizar este tipo de trabajos. Ok. Les voy a hacer una recomendación más. Vean. Si ustedes lo desean. Pueden. Hacer. De la manera siguiente. Juntan las dos puntas. Ya están unidas las puntas. Entonces pueden hacer las soldaduras acá. ¿Ven? De esta forma. Aquí va nada más el interruptor. Y ya se va a hacer la soldadura. Esa es una forma. De hacerlo. Pueden hacerlo también. Del modo que lo hemos estado. Realizando. Pero además. Si ustedes lo prefieren. Pueden realizarse. Otra punta de soldadura. Similar a esta. Pero en vez de tener la punta recta. Que tenga la punta. Doblada a 90 grados. ¿Ven? Eso que nos va a permitir a nosotros. Que podamos sujetarla acá con algo. ¿Ven? Nos va a quedar la puntita hacia arriba. Y luego nosotros le podemos poner un brazo. Puede ser de madera. O de metal. Como queramos. En este brazo. Nosotros podemos sujetar. De modo que la punta. Esta otra. Quede en dirección. Con esta de abajo. Y eso nos va a permitir a nosotros. Poder realizar soldaduras. En esta forma. Pero la idea básica. De nuestra. Sugerencia. Para la soldadora. De pilas. O baterías. Es esto que tenemos acá. Ok. Les recuerdo aplicar las medidas de seguridad. Para obtener un buen resultado. Y no una lesión. Entonces amigos. Yo les agradezco mucho sus visitas. Sus likes. Sus comentarios. Y que compartan nuestros videos. Para que más amigos se beneficien. Con la información. Que gustosamente. Podemos compartirles. Y muy especialmente. Con las medidas de seguridad. Nos estaremos viendo en un próximo video amigos. Si Dios así lo permite. Hasta entonces. Muchísimas gracias.